Que buena manita de Recruz, estamos aquí en Mesquitech, vamos a cotorrearla en una de las secundarias aquí y vamos a ver cómo nos va amigos. Así es, ahí vamos a cuidarla en unos momentos más y pues síganos para más contenido y suscríbanse y denle like. Recruz. Estamos aquí en la secundaria técnica número 18, vamos a empezar a aventar un poco de retos, pues a ver si encontramos a lo mejor un poco de personas o chavos que se animen, vamos a ver qué onda, acompáñennos. Una semana inglesa por 100 pesos. Digo, ¿sí te animás? Ahorita conseguimos el chavo. ¿Sí? ¿Hay problemas si te grabo? Eh, no sé. No sé si o no, ¿se libro o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Rey? Simón, Simón. ¿Sí? A ver, ¿quién quedó? A ver, alguien que le agarre la mochila, por favor, igual a ella. ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene? Venga, mi chino, vente, Rey. A ver. A ver, volteándole a la cámara, por favor. Ten, güey. Ahora sí viene lo chido. A ver, estamos con... ¿Cuál es tu nombre, Rey? Maximo Gay. Este es el otro. Maximo Gay. Ok, ¿y tú, amigo? Arlet. Ok, el día de hoy vamos a manejar la semana inglesa. ¿Qué les parece si de lunes a viernes, nada más, si vemos que no hay beso, le incluyemos? ¿Va? Va. De espaldas, de espaldas, por favor. A ver. Todos. Lunes. Llévate la cuenta, güey. Lunes. Martes. Aguada. Miércoles. Jueves. Viernes. Viernes. Bueno, vamos a incluirle el sábado. ¿Te le voy a incluir el sábado? Bueno, no te voy a ganar, se relletamos el sábado por si le has cachetado. Sí o no, ¿no? ¿Puro beso quieres? Que va a salir a su vez. Tú dime, ¿sí o no? Sí, es sábado. ¿Sí? A ver, vamos a incluirle el sábado a ver si de pura casualidad. A ver, espaldas una vez más, es el último. Espaldas. La espaldas, rey. A ver, sábado. Está bien, está bien. Son cinco besos y una cachetada. Va la pregunta, ¿con qué quieres empezar tú? No. Con cachetada. Cachetada, ¿tú? O mande. ¿Con qué quieres empezar? Cachetada. Ah, ok. Bueno, la primera cachetada, pues a ver, que suene, que suene. Dale. Ay, güey. A ver, vamos ahí, vámonos allá de aquel lado, ¿sí o no? Tranquilos, tranquilos. A ver. ¿En dónde están los participantes? A ver. La primera cachetada. Una. Pon el cachetito, rey. Una. Dos. Tres. Tú buena, tú buena. ¿Qué pasa, de verga, güey? ¿Quieres otra cachetada o ya te vas directamente al beso? Ah, no, mentira. Me estoy equivocando. No me voy a hacer una cachetada, rey. Vámonos directamente al beso. Le estaba haciendo un poco de paro. Discúlame, rey. A ver. Es más, para resumir tanto beso, ¿qué les parece si un beso de unos ocho segundos? Más o menos. A ver, a ver, ¿qué opinas? Yo digo que toco. Ocho. A ver. Ocho o diez. 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 Diez, 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 diez. Sobre. Sobre. Yo digo que mejor te ves en la rodilla. Yo no. Eh. Yo digo para... ¿Cuándo? Cinco. No, ocho. Cinco. Ocho. Tres. Tómalo o déjalo. Ya habías dicho siete, entonces siete. Todos contando, porque si se paran antes, se regresan. Dile, ¿cómo? Dile. Hija, tú puedes decir que me va a odiar tu novia. ¿Cómo? Me va a odiar su novia, es mi amiga. No hay pelo, no hay pelo. ¡No hay pelo! A ver. ¿Sí o no? ¡No hay pelo, no hay pelo! ¡No hay pelo, no hay pelo! ¡No hay pelo! A ver. Tres, dos, uno. Beso. 1, 2, 3 Bueno, última oportunidad Si no, pues pasamos a otros y no les doy lo que acordamos Son mis camiones 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cuánto duró? 3 segundos Quedamos en mínimo 5, pues aviéntense 2 segundos más y ya la paramos 1, 2, 3 Puercos, cochinos, marranos, cerdos ¿Le paramos así? ¿Le paramos así? ¿Le paramos así? ¿Qué es otro? ¿Qué es otro? ¿Qué es otro? ¡Suscríbete!